hola que tal estáis yo acabo de llegar a casa son las 6 menos 5 como empieza a grabar ahora porque he estado desde las 7 que he salido hasta ahora he parado 10 minutos para comer y no he parado más y en el trabajo pues no voy a grabar ahora mismo lo que voy a hacer es os voy a enseñar una cosa que nos ha llegado de amazon que nos ha llegado antes de la fecha prevista ha venido el de correo super majo además me ha contado unas historias ha llegado además hacia las 11 y algo me ha contado hay unas historias sobre apellidos y tal que le gustaba y a mí también me gusta y la verdad es que me ha hecho gracia ha venido han venido de seguro a traer lo que ayer quisieron entregar a las 7 y algo solamente nos pasa con seguro porque con el resto de repartidores que si yo que se m rv nacex con correos correos que es de toda la vida o sea todo llega todo llega en la fecha que estaba puesto en amazon vamos a hacer un super unboxing de estos que le llaman y os la voy a enseñar porque tiene una pinta tiene una pinta de la leche estoy por hacerme un batido y así me hiriendo voy a dejar de meteros la chapa porque tengo lengua trapo y no me salen las cosas no me salen las cosas porque si las pienso antes no me salen las cosas a veces me sale mucho mejor rodado porque ha venido en el coche pensando en a ver qué les cuento yo ahora a partir de las 6 y ya como tengo cuatro cosas que tenía pensado contaros ya me trabo y no os lo voy a enseñar y se acabó vamos a ver esto es a ver si se ve esto es lo que lo que pedimos esta es la batidora lo voy a sacar lo voy a enseñaros la he abierto antes es cierto que llevo un día de esos que salen todo mal pues así así todo el día espero que no se me rompa nada ni se me caiga nada pues esto es pedazo barato o sea sin una pinta que me decís no sé la marca no la conozco es que era la que más vatios tenía el cacharrito que es como para meter la fruta aquí y entonces el mismo se la puedes meter sin pelar entiendo bueno pues acaso voy a mirar las instituciones porque con el día que llevo me lo puedo cargar y no quiero jarrita de cristal tiene hasta cinco velocidades para picar hielo y así debe estar debe estar muy bien según las reseñas de amazon la verdad es que por ese precio era la que mejor pinta tenía y las reseñas eran buenas y ya os digo que que no hemos pagado mucho más que la que pagamos la que hemos tenido que tirar que aquello de potencia cero o sea no es que solemos hacer los helados con la fruta pues la el plátano está congelado y tal y por eso el tema de picar hielo y eso nos convenció porque dijimos joder pues esto no se estropeará igual es que la otra se ha estropeado por eso por meterle demasiada caña con el plátano congelado y eso no sé pero vamos era una cacota de estas cosas que pones en marcha y huele a plástico que dices esto me va a durar dos meses y efectivamente antes cuando comprabas una cosa de estas te duraba o sea 40 años y ahora en fin no tengo fruta aquí para para hacer un batido pero quería probar el filtro ese igual hago un poco de salmorejo o un poco de humus o no sé ahora os enseño voy a mirar las instrucciones en alemán no verdad reining und la gerrunk instrucciones y disicuretza no no está en castellano no está si las primeras hojas cosas un poco básicas vamos a probar una maravilla no hace apenas ruido o sea en el 1 ya ha hecho casi todo bueno de momento super bien y esta va a ser mi mevienda de hoy así y eso es lo otro que ha llegado una parte de lo otro o sea aparte de Iker yo no soy lo otro soy lo otro eres el otro muy buena sé cacharísticos que no aparecen todo el día no 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 si yo acabo de abrir ah has abierto todo el día pues hoy blog más de mediodía el cargador de la marca patona que es de la patona la verdad que es patona como las baterías que pedimos ya se me ve bien mejor ahora se te ve mucho mejor estás mal guapo que no me había dado cuenta que es que no tiene cable cargador o sea es micro usb yo he flipado cuando ha llegado digo esto es de juguete esto no pues sí es que es que no pesa nada o sea trae el cable cable micro usb normal y para conectarlo al cargador del móvil o sea en realidad no ya ya lo que se me da como miedo y todo sí pero claro para llevar en la mochila del cargador o sea no pesa nada joder super bien te vas a poner a cargar pues a ver pues esto es es curioso patona dual usb charger probaremos y os diremos también como impone la instrucción pone ver vida en sí del micro usb que permite el micro usb no sé la verdad pero si la batidora es yankee es americana la batidora es yankee pero tiene un montón de americana bueno me voy al concierto de mis sabros ¡Gracias! 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 Bueno, vuelta del concierto me ha pillado a mí viendo Spiderman en Netflix en inglés porque no tenía español ni español normal ni español latino Ni traducción, ¿no? Bueno, español normal para nosotros y subtítulos en español tampoco con lo cual en inglés, con subtítulos en inglés con lo cual he entendido lo que he entendido La película del otro día era... ¡Ay, se me ha olvidado! ¿Qué R5 o no? Cortocircuito Cortocircuito, que nos la han puesto tanto... Cortocircuito, sí, número 5 Número 5 era, eso es... ¿Por qué me salía? Yo decía R5, pero claro, R5 en el coche No estoy vuestras, ¿no? No, parece que sí, pero... Ay, es que el jueves ya... Sí, estamos... Me ha dicho hoy un niño... No es las talleres Me dice... ¿Por qué tienes en euskera? ¿Por qué tienes rojo ahí en los ojos y tal? Y yo, ¿dónde? ¿Aquí fuera? Y me dice, no... Dentro, en lo blanco Y yo, pues mira, pues porque es jueves ya Ah, ¿y los jueves sale rojo? Y yo, a mí sí, hay jueves que sí Son la leche Se quedan con todo los críos Pues sí, vas a decir que nos han dicho lo de cortocircuito Nos lo han comentado dos personas Sí, es Tichu y Ainhoa de Si te mola Y, jo, era una película que a mí me encantaba Estaba guay, no, de hecho le he respondido a Si te mola Le he dicho, vamos a verla en uno de estos días ¿Qué he puesto? Sí, la descargo y... Bueno, no voy a decir eso Sí, a ver si la descargamos porque esa película ya, si no, ¿de dónde la consigues? Ya, a verla Claro, ya en el videoclub Que le he pegado un calambrazo y se queda ahí ¡Datos, datos! Quiero datos Estaba guay Y lee un libro ahí ¡Ah, sí! Súper rápido Uno, ¿no? Un montón Un montón, no sé, sí Estaba muy guay Pues esa la vamos a ver Esa, los Gremlins Los Goonies Bueno, los Goonies Los Goonies tú no has visto No, los Goonies Bueno, yo creo que a cachos en la tele Pero los Gremlins Si no la he visto Esto sí que de verdad Sin exagerar Pues la de los Gremlins Si no la he visto Y Conan el Bárbaro 50 veces cada una Ya, yo Conan menos, mira No la habré visto ninguna Pero los Gremlins ¿Y los Critters? Tenemos que hacer un tag de películas Sí, sí De pelis y otro de series De época de EGB Pues sí Este domingo igual no podemos hacer directos, ¿verdad? Igual no podemos Tenemos que mirar, a ver Tenemos que mirar Si podemos Sobre las 8 y media haremos Snapchat Twitter Twitter Google Plus Página de Facebook Y suscribirse A suscribiros A YouTube Que tenéis el botoncito rojo Por ahí abajo Y si no Ya en estas palabras Pondremos un botoncito por aquí Por esta esquina No sé por dónde se ve No, no porque eso con el móvil Yo no lo sé hacer Un botoncito redondo No, pero eso se hace en YouTube Y Y nada Que os suscribáis Le dais a la campanita Para que os lleguen notificaciones Y así cuando subamos el vídeo Se hace Y os aparece Y así no se os acumulan Porque ahora Como estamos haciendo todos los días Hay gente que dice Luego En fin Pues como se hace O el sonido que haga cada móvil En su defecto Si no Puedo hacer Cada uno que tenga Eso no pasa nada Puede hacer Depende del soniquete que tengáis Que podéis descargaros el tono milonga En el 444455 tono milonga ¿Hala?